hola gente bienvenidos a un nuevo video de este estamos aquí en Clash of Clans y antes de empezar el video quería desearles unas felices carnavales que acaban de pasar hoy es martes bueno probablemente lo estén viendo el miércoles y bueno si en tu país no se celebran pues mala suerte pero igual felices carnavales pero que ya antes de empezar les quiero mandar saludos a las personas que más comentaron en el vídeo anterior recuerden que los que más comenten de cualquier cosa van a ser saludados y los los saludos son para para caliguar que me dicen necesito un saludo así que ya tenemos tu saludo bro muchas gracias por comentar y por hacer cumplir la los pasos para martín como es que me dice comento mucho para que me salude saludame así que muchas gracias por haber comentado tanto y bueno todo lo que comente ese cuento se hace cuenta bastante y me envíes un saludo a ser saludado y para wispu espero que se pronuncie así que me dice hola dani saludame y hace el reto de la ballesta pues lo haré lo haré lo haré cuando el próximo vídeo de free fire así que bueno espero que le dé más tanto apoyo al canal y recuerden suscribirse ya que pues bueno se tiene que suscribir para seguir creciendo y para seguir trayendo contenido al canal bueno como hay gente en este vídeo bueno en el pasado en el vídeo pasado dije que iba a adelantar fuera de cámara no me dijeron que no otros me dijeron que sí pero bueno yo voy a adelantar fuera de cámaras para que sea más rápido y adelantado todo fuera de cámara se ha mejorado ya el ayuntamiento al máximo pero bueno este ayuntamiento porque tampoco es tan importante mejora ya todo al máximo no tengo mira nada más el castillo del clan y el ayuntamiento para mejorar con lo cual bueno ya tenemos todo bien vamos a poner a mejorar el ayuntamiento que son cuatro mil pero antes voy a mejorar bueno ponemos el ayuntamiento a mejorar a nivel 3 como han visto en el título y vamos a mejorar un murito pues para seguir mejorando los muros con lo cual vamos a esperar dos horas a que el ayuntamiento se se mejore y bueno cuando esté listo voy a volver para hacer unos algunos ataques con gigante para ver cómo es el ayuntamiento el ayuntamiento 3 y eso así que todavía no va a ser los ataques lo voy a hacer cuando vuelva porque como saben desbloqueado los gigantes ya y tengo hasta duendes ya tengo el cuartel a nivel 4 con lo cual vamos a pasar eso cuando se termine de mejorar el ayuntamiento a nivel 3 como han visto en el título vamos a atacar con gigantes que también lo haré puesto por ahí por la miniatura o algo así que bueno vamos a hacer un corte que por ustedes será un segundo para mí serán dos horas y volvemos cuando pues esté listo dos horas después bueno gente ya quedan diez segundos solamente nueve ocho siete seis así que bueno ya va a terminar de as de mejorarse el ayuntamiento a nivel 3 esta perra está loca con lo cual bueno vamos a ver ahí está listo más grande mejor me da un logro vamos a recoger lo tenemos más gemas y bueno ya en el siguiente vídeo voy a construir el castillo del clan que algunos me lo pidieron así que bueno y vamos a ver qué cosas nuevas hay en la tienda vamos a construir un nuevo campamento porque es importante que dura sólo cinco minutos tenemos ya el laboratorio que es importante también para mejorar la las tropas vamos a construir una defensa alguna defensa no tengo oro no tengo oro bueno no importa vamos a construir el almacén de oro quizás si vamos a construir un almacén de oro también que es importante mientras que estamos aquí ojo desbloqueamos para evitar la distribución de esta manera con lo cual bueno vamos a esperar ahí esos diez segundos se termina y lo vamos a poner a mejorar ya de una vez a ver cuánto ya tenemos 17 mil de espacio a ver no puedo no puedo mejorar no puedo construir un un almacén si uno más en el decir si puedo así que bueno ya tengo 17 mil así que en el siguiente vídeo va a construir el castillo del clan que va a construir un clan si puedo pero bueno vamos a ir con los ataques del día de hoy que bueno son con gigantes como habrá visto en la miniatura así que vamos con el primero y obviamente va a ser el multijugador antes 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 de ir al ataque me pueden ir como amigo y está el código de jugar para que vayan y me añaden ya hay algunos jugadores o algunas personas que me han añadido que son estos tres así que muchas gracias a martín a monster killer ya crash y bueno muchas gracias a todos ustedes por haberme añadido como amigo tenemos dos opciones atacar a esta y creo que lo que vamos a hacer porque si lo de la siguiente más que ahora sin oro con lo cual vamos a tener que atacar a este haber aprobar los gigantes esto probablemente son 100 vamos a ver si tiene castillo el clano tiene vamos a tirar los gigantes las arqueras por favor que no se caiga el internet es que sabes es algo aquí muy común que se caiga el internet no vivo en venezuela y bueno puede pasar cualquier cosa no nunca sabe la verdad es que está está bien y me gusta tener otro campamento oral o sea bueno cuando se termine de construir porque va a poder hacer más valoras y arqueras para limpiar y bueno poner ahí más también unos gigantes y y de satos y antes más y 10 bárbaros y 10 arqueras no bueno poco a poco vamos a ir terminando esto poco acabamos de ir en el 9 diablo señorita vale y llevaba 10 sin pasar de ayuntamiento porque lo quería grabar lo quería tener en vídeo para que ustedes también lo vieran pues bueno eso para que fuese más interesante para ustedes no para que vean cómo subía de ayuntamiento y todas las cosas que hacía y pues también quería capturar el momento en el que pasara de ayuntamiento pero buenos con cosas que yo me digo a mí mismo y que ustedes no lo saben vamos a ir a atacar hacer otro ataque mientras que se van haciendo los gigantes y esta esta aldea está súper bien para probar si tenemos o sea a ver es que está complicado la verdad no 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 si podemos si podemos a ver sería tirar gigantes aquí o sea dos gigantes vamos a ver si podemos hacer el 100 los barbaritos tiramos dos aquí y las arqueras desde acá disparando el cañón increíble bueno me manda un mensaje disculpenme ahí perdón perdón pero ojo ojo si es un 100% me puede llevar un botín bastante bueno para el nivel de ayuntamiento que soy y creo que así va a ser un 100% destruimos ahí el cañón perfecto con lo cual un 100% o sea tenía eso parece que son el de abandonada porque tiene bueno no nos abandonada porque los recolectores no los tiene al máximo máximo pero si tiene bastante bastante recursos con lo cual está perfecto para mejorar algunos muros mejorar algunas cosas también poner a hacer más más tropas y eso quiero construir el almacén de elixir normal y ponerlo a mejorar para pues tenerlo ya o sea tener la misma capacidad de almacenaje de oro y elixir en la aldea no bueno ya estamos a punto de destruir el ayuntamiento por favor por favor destruyanla 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 bien ahí está ahí está bien bueno nos llevamos al 100% bastante botín para el nivel que soy bueno podría encontrar uno mejor no pero pues está bien no no está nada mal vamos a poner a mejorar no no hemos dicho vamos a poner dos gigantes más vamos a poner cinco bárbaros y cinco arqueras más vamos a poner el siguiente ataque con seis diez bárbaros y diez arqueras ahí está y vamos a poner a construir el almacén de elixir vamos a ver está en recursos almacén de elixir y lo ponemos a construir para ponerlo ya a mejorar o bueno no vamos a ver qué cosas podemos mejorar qué cosas puedo construir o a ver si lo pongo a mejorar de una vez no sé vale las minas estaría bueno sería bueno construirlas y vamos a poner las trampas si me dan para las dos si ponemos una ahí y otra no sé por ahí por ahí por ejemplo y vamos a aquí en recursos vamos a construir lámina de oro vamos a construir el almacén de elixir no el almacén no el recolector de elixir y ya fuera de cámaras ordena bueno fuera de cámaras no traeré un bueno no si fuera de cámaras organizaré mejor la aldea para que pues este todo mejora organizado obviamente íbamos a poner a mejorar este almacén de elixir cuando se termine no tengo oro bueno no pasa nada mejoramos aquí el campamento que duró una hora así que bueno gente está así de todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado si es así de su like comenten compártelo con todos sus amigos ha sido algo corto es verdad pero pues voy a mejorar todo fuera de cámaras bueno no todo algunas cosas solamente y cuando ya tenga el dinero para reconstruir el castillo del clan pues haré el capítulo número 3 así que si les ha gustado de su like para seguir trayendo esta serie de clases al canal un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós